¿Qué es el rey de la casa? Por ejemplo, dejaron mucho juguete de madera, miren, miren nuestros amigos de Chilapa aquí traen lo que en aquellos tiempos cuando yo fui niño jugaba, el valero, está el trompo, ¿qué más? ese tamborcito, los carros, ¿sale? si se portaron bien les van a traer chavos, si no, ni estén esperando nada. Les insisto, se debieron de haber portado bien para que les traigan sus regalos, aquí pueden pasar, aquí hay mucho, mucho regalo que trajeron los santos reyes, todo es cuestión de que hagan su cartita y que se hayan portado bien. Miren aquí teníamos bastantes triciclos, miren nuestro amigo Globero que trae, grumosas, grumosas no hay aquí. Vamos a ver que trajeron los reyes, miren por aquí tenemos bastantes muñequitas y aquí son muñecas también, ¿verdad? Perfecto, gira a todos lados, regresa a volver, las llantas llegan a 380 grados, estos son como que son para niños, para bebés, para bebés, traen regalos los reyes para bebés también. Aquí hay bastantes, aquí hay bastantes, aquí tenemos más huevos, aquí más. Miren aquí tenemos, veamos surtidito, para que vengan, aquí llegaron, vayan a comprar sus juguetes. Digo, amiguitos y amiguitas, hoy váyanse a dormir temprano, dejen, no se les olvide dejar su cartita, recuerden que deben dejar su cartita para que los reyes magos que visitaron al niño Jesús en Belén, Melchor, Gaspar y Baltazar, pues lleguen, lleguen a su casa. Y si por ahí se les determinan los juguetes, pues no se preocupen, por ahí el gobierno municipal de Telolopan van a estar, van a estar, creo que también les pasaron a dejar juguetes y el domingo van a estar por ahí entre 5 o 6 de la tarde en el Zócalo de aquí de Telolopan. Así que a dormir tempranito y dejen su zapatito con su cartita. Y por ahí hay, hay gentes que, que matan esta ilusión y no es bueno, dejen que los niños disfruten y vivan su momento, sobre todo esos momentos tan lindos, tan hermosos, de magia, de sueños, ¿sale? Y no quieran verlos, porque si los ven, se acaba el encanto y ya no les traen nada, les van a traer un carbón. Felicidades, feliz año nuevo. Felicidades, feliz año nuevo.